Bienvenidos a otro video de Nexus Canadá. Le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá y he estado con ustedes desde el 2010. Así que la idea del día de hoy, nuevamente en nuestro canal de YouTube y este video, es para que ustedes vean una nueva oportunidad de laborar con un empleador que tiene un LMIA y está autorizado a contactar a extranjeros. En esta ocasión nos estamos refiriendo a posiciones para personas que tengan la experiencia trabajando, como Housekeeping. Housekeeping son personas que atienden la limpieza de habitaciones de hoteles y de moteles y que tengan la experiencia. Básicamente estamos buscando candidatos para la ciudad de Saskatoon, en Saskatchewan, Canadá y la idea es que usted tenga los siguientes requerimientos para que pueda calificar. Tienen todas las responsabilidades, se espera que la persona tenga conocimiento y experiencia y que haya trabajado con el departamento de Housekeeping en hoteles y Resorts. Tienen que tener el uso de llaves, equipos y básicamente los suministros de materiales para mantener las áreas limpias y las habitaciones limpias. Debe barrer, supear, lavar, pulir pisos, básicamente desempolvar lo que son muebles y todos los elementos de una habitación. También saber utilizar la aspiradora para las áreas comunes. También lo que se refiere a aspirar las alfombras y las áreas que necesiten ese tipo de servicio. Hacer las camas y hacer los cambios de sábanas. También debe manejar, desinfectar y limpiar las cocinas y los baños y todo lo que tiene que ver con la estructura de esas salas. También debe manejar la situación de pérdidas de artículos o bienes de las habitaciones. Atender a los pedidos de los clientes cuando piden más suministro. Y también proveer información básica de las facilidades del lugar, hotel o resort. También debe tener un sentido de mantener el área limpia, recogida de basuras, manejar las quejas de los clientes, manejar también lo que tiene que ver con las maneras del área de café, suplir con café y otro tipo de insumos. Y también debe mantener las áreas libres de daño, reportar mantenimiento, situaciones que equipos o instalaciones necesiten mantenimiento, mantenerse en contacto con el supervisor de mantenimiento. Y otro tipo de responsabilidades que le pide la posición. Entre los requerimientos del trabajo tiene que ser una persona que está acostumbrada a un trabajo rápido, trabajar bajo presión, poder cumplir con las metas que se le dan de tiempo. Son actividades repetitivas. Físicamente puede ser demandante el trabajo. Hay que tener atención a los detalles. Va a estar parada por algunos periodos de tiempos. Tiene que físicamente doblarse, manejarse todo lo que es, lo que lleva la parte de limpieza y housekeeping. Tiene que ser una persona capaz de levantar pesos de hasta 40 libras, 23 kilos. Ser una persona que pueda trabajar en equipo. Una persona que sea confiable. Una persona que esté enfocada en los clientes y la situación de los clientes. Ser una persona responsable, con valores éticos. Puede comunicarse de manera coherente y excelente en comunicación. En este caso estamos referiendo al inglés. Un nivel intermedio de inglés es lo recomendable. Tener iniciativa, flexibilidad y ser efectiva. Entonces, hay un sinnúmero de beneficios que viene con este tipo de posición. Y que después de tres meses, puede tener acceso a los que son seguros para cubrir los servicios dentales, las medicinas de las farmacias, el seguro de vida y también extendidos seguros médicos. Entonces, si usted tiene la experiencia trabajando en hoteles, resorts o moteles, en el área de housekeeping, manteniendo las áreas limpias de las habitaciones y todo eso. Entonces, si tiene la experiencia, le recomiendo que aplique, nos contacte a través de la selección de comentarios para mandar la información y prepare un resumen, que es un CV, un currículo en vitae, pero en formato canadiense, en inglés. Y así podamos entonces ver su perfil. Y si todo se ve bien, usted podrá adoptar una cita con nosotros. Para ver la parte laboral, pero también para ver la parte migratoria, que es lo más importante. Y si todo se ve bien, pues entonces pudiera llegar a usted a Canadá, a Saskatoon, a trabajar como una housekeeper. Lo bueno es la posición que nos permite acceder a los programas de migración de residencia permanente de la provincia de Saskatchewan. Y si es así, entonces usted tiene la oportunidad de no solamente trabajar en Canadá, pero también eventualmente abrir el camino a una residencia permanente a usted y a su familia. Así que espero que compartan esta información y lo veremos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.